¡Qué bien! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Mujeres! ¡Último tiro! ¡Vamos, Nere! ¡Vamos, Nere! ¡Ahí van las compañeras! ¡Yo no me puedo tirar! ¡Yo me tiro como puedo! ¡Vaya! ¡Ahora los mejores nadadores son la Sumi, la Sumi es de la... Elmi y Raúl! ¡Dale, Jere! ¡Dale, Jere! ¡Dale, Jere! ¡Uuuuh! ¡Qué avance! ¡Qué avance! ¡Qué avance! me van a tirar pescaditos pescadores no sé cómo olvidarme no quiero caer de panza me van a traer de panza a Caloy qué rica está el agua vamos vamos vení grabar a ver si no puede tirarse es por cosas de mujeres es tuyo ojalá que no se me caiga no tiene mucha vamos vamos pero ahí aparece vamos vamos sí yo pensé que de otra manera ¿quién va? ¿quién va? yo alá no puedo hacer eso vengan a la río no salió a vuelta nada no salió a vuelta nada no salió a vuelta nada No. Es para luciéndole a Miguelito. Se ve, mira la risa. Se está luciendo conmigo, dice. Yo no puedo. Mirate como puedas hombre. No, hago eso. Mirate como puedas. Mirate como puedas. Mirate. Más de un vaso no te hecha el jamal. Te hecha el jamal. Yo le digo la pena. Crees que yo tengo frío. Es un vaso. Es un vaso. No quiero. Es un vaso. Es un vaso. Espérense, a ver, me voy a mirar. ¡Motor! 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 La Mercy quedó relajada hasta allá. Yo tengo miedo de que se me vaya perdido el anillo. ¿Le queda flojo? Pues no, pero siento que se me zafa. Entonces sí le queda flojo. Como no está acostumbrado. Es porque se me ha cortado el dedo, se afloja. Sí, va. Porque tengo mojado el dedo ahí. Se afloja. Cuando te lavas con jabón. También se afloja. Se va a tirar Mercy. Fíjate que Doña Goya se metió a la piscina también. Sí, ella la estábamos viendo que nosotros estábamos cocinando. Pero como están haciendo la comida, ella no la podemos grabar. Bien, bien. Alfonso la grabó un poquito porque ella ya estaba bañando hace rato. Es que esta piscina está chilera. Está bien bonita. ¿Le gustó? Porque el agua está bien rica. Sí. Y aparte de que el agua es natural. Sí. Ponele que no es un agua estancada, sino que es como un río. Ajá. De hecho, se llena de un río que viene desde lo alto de los cerros. Si te das cuenta, acá estamos como que en un hoyo. Y para allá están todos los cerros, ¿verdad? Sí. Y de la misma manera, por allá vienen los cerros, ¿verdad? Por allá viene el agua de este lado. Sí, así es. Ajá. Pues está a calidad el día, va. Está bien bonito. ¿Te tiro? No, 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 no. No. El teléfono. El teléfono no es tan importante. Pateando. Pago. Ahí va a caer en la grasa el teléfono. Pago, ¿qué no es importante? Para él no es importante. Él no. 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 Ya va abajo del agua entonces. No, no, no. Ya va abajo del agua y dice. No, no. Tienes que meterte en tu agua. Ya que dice que el teléfono aguanta. ¿Qué? ¿Aguanta? Sí, aguanta. Ah, los calores. Baja la vista. Está sobando la puta. Ya le dio frío. Ya le dio frío a Raúl. Ya le dio frío. Un, dos, tres. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por primera vez me dice que contaste tu mamita y yo no Carmen. No yo tenia bien. Cuando venimos con la familia de la chiquingoloni. Ah, mi abuela no vino. Porque no. Solo tu hermano. Solo Jaime, Jere y él. Ah. Tirarte después aquí te voy a grabar la Azul, ¿no? Yo quiero ver abajo del agua. ¡Ah! Debajo del agua quieres. ¡Ah, ya la aguanta! ¡Ah! ¡No me estoy ahogando! ¡No me estoy ahogando! ¡No me estoy ahogando! ¡Una grande de los pies está! ¡Pero no me estoy ahogando! ¡No me estoy ahogando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me estoy ahogando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué música! Es que no me estaba ahogando. Y Raúl pensó que sí. ¡Sí! Él me agarró los pies y yo me anusté. ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que sería como que si te estabas ahogando. ¡No, no! Te estaba agarrando fuerza. No, ya no. Ella es toda una experta en la obra. Dicen. ¡Ah! No experta. Tal vez tengo como un cincuenta tal vez. Un cincuenta. Ya tienes la mitad. Ya, pues. Ya esa es que yo la tenía cero. Es que yo me asusté más con lo que tocaba también. No puedo. Yo sé que sí, hombre. No. Mira que el azul. Mira que el azul. Mira que el azul. Mira que el azul. Ah. Se pierde lo bueno el azul. Sí, hombre. ¡Ay! ¡Ay! Está rica el agua vos. Vaya rato me meto. Vaya rato me meto. Vaya rato me meto. Al rato. ¿Por qué te enfermaste? No sé por qué. Tienes tos. No. Tengo que ir a hacerme unos exámenes. Nosotros nos enfermamos. Ajá. Nosotras nos enfermamos. ¿Se enferman ustedes? Sí. Nos enfermamos. Tiremos el pescado. Ahí está que estiramos. A ver. Son casacas. La última toma para tirarnos. Eli. Eli, vení. La última toma para tirarnos todos ahí. El último toma para tirarnos todos ahí. Grande, grande, grande. Algo. 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 Mercey. no tiene amigas ¿y por qué pesa entonces? porque como bastante porque como bastante cuidado, mire, mire no me puede nadar Eddie también quiere murchar, mire él lo pidió pero pero él nos gana a todos él ha crecido en el río sí, qué envidia ¿cuánto tiempo tiene de nadar? ¿cuánto tiempo tiene de nadar? como los 3 años empezó a nadar ¿y tiene 9? qué envidia ¿qué envidia? 6 años de nadar a veces tragaba agua pero sí aprendió ¿de abajo? mira acá aquí tenemos la motocicleta tiene una charada dale motor es que él fue de otra manera ¿de otra manera? ¿cómo se tira? puro bombazo puro bombazo ahí está saliendo ve, tiembla de frío pero le gusta el agua sí, le gusta el agua sí, le gusta el agua bueno, entonces nos despedimos de este video chicos adiós La carne se va a tirar. Se va a tirar, va pues. Vení, vení. Calay, calay. Calay, vení, llame, calay. El Raúl te va a ayudar. Va, va, va. Rajo. Siéntate, siéntate. Siéntate. No me vayas a soltar. Vale, tres calay. Uno, dos, dos, y tres. Esa es la carne. ¡Ay! 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 Ahí va saliendo la carne. Bueno, adiós. La Mercy tiene ganas de vomitar. Ay, no, Mercy. Tranquila. ¡Ay! 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 ¡Gracias!